¿Qué pasa WDs? Aquí estamos chavales con nuevos SBCs Finalmente si han salido los partidos clave de la UEFA Ya decía yo, digo, tienen que salir chavales, estamos en cuarto de final Así que era de esperar, así que bueno, ahí nos tenemos partidos clave de la UEFA Ahora miraremos los equipos que han salido Y también tenemos esta cartaza de Karim Benzema Que yo pienso prácticamente que está casi regalada Así que bueno, ahora veremos el precio de todo, ¿vale? Y para acabar, este último SBC de Carlos Vela De jugador del mes de marzo de la MLS Que yo realmente ya he probado a Carlos Vela de medio 84 y de medio 86 Y no me ha gustado mucho porque es que tiene dos de pierna mala, fijaros Eso le falla un poquito, así que bueno, aún así la carta está bastante bien Tiene 76 de resistencia que es bastante bajito Pero bueno, vamos a ver lo que piden, ¿vale? Vamos a empezar por Carlos Vela Y fijaros que aquí nos piden una plantilla con valoración 82 Que es bastante bajita, bastante fácil de hacer Luego otra con plantilla también de valoración 82 Nos piden un jugador como mínimo de la MLS Y luego la última de México con un IF y valoración 83, ¿vale? Vamos a ver los sobres Un sobre de oro premium, bastante flojo Otro sobre oro premium Y para acabar un mega sobre Los sobres no son muy buenos que digamos Ahora mismo el desafío vale unas 87.000 monedas más o menos, ¿vale? Así que bueno, eso ya depende de vosotros Si os gusta este jugador y tal Yo lo he probado sus versiones anteriores y no me ha gustado Tiene que cambiar muchísimo su ritmo y su tiro sobre todo Pero a mí me sigue sin convencer, ¿vale? Luego vamos allá Vamos con el Karim Benzema, chavales Bastante chetada la carta También lo vamos a entregar ahora, ¿vale? Solamente piden una plantilla de 85 Así que bueno, es bastante fácil A mí me ha salido muy baratillo Aunque fijaros que estoy medio pobre de monedas Pero bueno, estoy vendiendo jugadores ahora Ahora que las medias 85 están subiendo mucho Y bueno, vamos a acabar con el partido clave de la UEFA Que como veis aquí han salido los siguientes partidos Ha salido el Tottenham contra el Manchester City Y el Ajax contra la Juventus, ¿vale? Vamos a completarlo, chavales Y para acabar completaremos también a Benzema, ¿vale? Vamos a empezar con este primer partido Que es el del Tottenham contra el City Vamos a ver lo que nos dan Nos dan un sobre de jugador único de la Champions Vamos allá Y aquí tenemos lo que piden, ¿vale? Nos piden dos del Tottenham o del City Por eso siempre dije que cogierais dos por lo menos de cada equipo Luego, cuatro ingleses Dos únicos Valoración 79 Química 85 Si hacéis una Premier lo tenéis hecho en un momento, ¿vale? Yo como veis aquí me da Química 86 Bastante justito Pero porque muchos jugadores no están ni en su posición, fijaros Luego tengo puesto aquí este... Por ejemplo, está aquí este MCD de extremo izquierdo Luego tengo aquí puesto este inglés Que no es ni de la Premier, ¿vale? Así que si lo hacéis de la Premier y tenéis ingleses Os sale mucho más fácil, ¿vale? Yo lo he hecho de esta forma Porque me salía a mí muchísimo más barato Para no tener que estar comprando jugadores Ya que estoy viendo que estoy pobre Después de haber comprado a Cristiano Estoy en la pobreza ahora mismo, ¿vale? A ver si remontamos ya con la recompensa de FUT Champions y de Rivals Y subimos las moneditas para arriba, ¿vale? Pues nada, este es el equipito que me he hecho, ¿vale? No lo voy a poner los jugadores porque con hacer una Premier os vale Así que bueno, vamos a enviarlo, chavales Ahí está Queda un día y 23 horas para que se acabe el desafío Y así que ya sabéis, daros prisa porque si no se os acaba esta oportunidad Y tenemos el último partido que es el del Ajax contra la Juventus Ahí está Aquí nos pedían muy parecido Nos pedían 3 jugadores mínimos de esos clubes Tanto del Ajax como de la Juve Luego 5 de la Liga Holandesa o de la Serie Italiana Luego 4 únicos Valoración 78 Química 90 Yo me he hecho prácticamente una Serie A Y luego he juntado estos 3 jugadores del Ajax, ¿vale? Ya con el link a Z y verde Me ha salido tirado porque como veis Todos son intransferibles Fijaros, este Neyres es intransferible Este Blin, intransferible El portero también es intransferible Incluso este Bernaderski también es intransferible Así que le voy a usar para esto, ¿vale? Así que bueno, recomiendo que hagáis una Serie A Porque me parece más barato Aunque la redivise Es que no sé yo si llegará a los 78 de Química Ya que no hay tantos jugadores así tochos Pero vamos, cualquiera de las dos Ligas os puede valer yo creo, ¿vale? A mí me ha dado 91 Pero vamos, no pongo los jugadores porque no creo que os dé Porque hay bastante con lealtad, ¿vale? Por aquí Como veis, tenéis que hacer Química 90 Así que tenéis que hacer una Liga mínimo Así que bueno, lo enviamos, chavales Sobre de dos jugadores de la Champions Y ahora por completar todo veremos a ver qué nos dan Vamos a enviarlo Aquí tenemos la plantillita, ahí está Y ahora sí Tenemos los partidos clave de la UEFA Que tanto esperábamos Lo tenemos aquí, chavales Y a ver si hay suerte con los sobres Vamos a ver qué dan en conjunto Nos dan Sobre de tres jugadores de la Champions Veremos a ver qué nos sale Lo más normal es que me salga una mierda Pero bueno, lo que hay Y ahora para acabar, chavales Nos vamos a hacer al señor Karim Benzema Porque fijaros lo que piden, ¿vale? Piden solamente una plantilla con 85 de media Un jugador del Real Madrid Y Química 75, ¿vale? No sé si poner los jugadores Porque yo estaba ahí haciendo un... Movidas para que me diera la Química, ¿vale? Como veis me da muy justita 75 solo Y la mayoría es que tiene lealtad Si queréis os pongo los jugadores Pero recordad que tienen que tener lealtad Y luego también tengo aquí uno de FUT Champions Que es este Carlos Vela Que lo he dicho No es una carta que me apasiona Así que la voy a enviar, ¿vale? Bueno, estos son los jugadores Tenemos aquí a Kepa Tenemos a Carvajal Que es el más caro que me ha costado 17.000 Ha subido de golpe Increíble Tenemos a Raúl Albiol Tenemos a David Luiz Tenemos a Paulinho Berratti Enquitarian Guarín Que no le voy a usar, ¿vale? El de aniversario de FUT No le voy a usar Lo siento mucho, Guarín Tenemos a Di María Tenemos a La Cassette Y para acabar A este Carlos Vela De FUT Champions ¿Vale? Vamos, podéis pillar otra media 86 En vez de poner a Carlos Vela Pero yo le he puesto ahí Porque así no gasto más monedas Que estoy pobre, ¿vale? Así que bueno, chavales Vamos a enviarlo Vamos a enviar a este Karim De la Benzema Ahí está Lo enviamos Y recogemos esta cartita de Benzema Que la verdad Tiene una pinta brutal, ¿eh? Ahí tenemos a Benzema Se viene, chavales Karim Benzema Completado Lo tenemos ahí Ahí está Karim Benzema Le ha cambiado la imagen de golpe Se ha hecho dinámica ¿What? Ahí está 90 de media 84 de ritmo 89 de tiro 86 de pase 90 de atlante 86 de físico Está casi todo en 80 mínimos Me parece una carta bastante buena, ¿vale? Ahí lo tenemos Caminante, chavales Ahí está Que salga la bandera francesa Ahí está Bandera francesa Delantero centro del Real Madrid Y tenemos a este Karim Benzema Muy, pero que muy Chetado, la verdad, chavales Está muy chetado Ahora os pondré el precio, ¿vale? Creo que ahora mismo está alrededor de unas 120.000 Tampoco está tan caro Para ser un jugador así tan tocho 120.000 Yo lo veo un precio bastante bueno, ¿vale? Así que Yo Todavía no lo he probado y tal No sé si recomendarlo del todo Pero Mirad las stats que tiene Tiene muy buenos números, chavales Tiene muy Pero que muy Muy buenos números Así que ahí tenemos A Karim Benzema, chavales Vamos a recogerlo Ahí está No sé qué hace ahí con el cuello Está un poco loco Lo recogemos Vamos a ver las stats Por encima, ¿vale? Y como lo veis Tiene 4 de pierna mala 4 de filigranas Normal en ataque Bajo en defensa 1.85 de altura Ojito a esto Posición de ataque 95 Definición 87 Potencia de tiro 91 Boleas 87 Tiro lejano 84 Buenos centros Buena visión de juegos 95, ojito Buena agilidad El equilibrio le falló un poco Pero tiene 92 de anticipación Y de control de bala 94 Reganter 90 Salto 80 Que bueno, no está mal, ¿vale? Y precisión de cabeza 85 Ojo Y fuerza 91 La veo una carta bastante interesante, ¿vale? A mí realmente me ha salido Por unas 17.000 monedas Como habéis visto Creo que me he comprado el Carvajal Y poco más Creo que también Di María Bueno, a lo mejor ha sido 22.000 o 23.000 Lo que me ha costado, ¿vale? Con lo que tenía en el club Pero vamos Creo que está bastante bien Una carta de media 90 Por la moneda que tenía en el club Suficiente Así que ahí está, chavales Recogemos al señor Karim Benzema Para que veáis ahora mismo Los precios Como están las cosas, ¿vale? Lo voy a poner por aquí Aquí están los precios Fijaros Las marquesinas Estas de los partidos clave De la UEFA Vale 20.000 monedas, ¿vale? 20K Y el Benzema vale 120.000 ahora mismo Seguramente Haciendo lo chetal hasta la carta A lo mejor las medias 84-85 Suben un poquito de precio Pero vamos A mí este Benzema Te lo juro Que lo quiero probar en FUT Champions Tiene que romperla bastante Así que intentaré Hacerme una plantillita ahí No sé Para juntar a Benzema y Cristiano Tiene que estar guapa, ¿eh? Y bueno Y Carlos Vela Lo he dicho, ¿vale? 86.000 monedas Que por cierto ¿Qué le pasa a FUTB? Porque sale la carta así en común Un poco extraño Bueno, pues como veis 86.000 monedas También lo tenemos cedido, ¿vale? Que realmente ¿Cómo? ¿Cuánto vale hacerlo cedido? Vamos a mirarlo también ¿Dónde está el Carlos Vela cedido? Aquí está ¿Cuánto vale hacer este hombre cedido? A ver Ah, bueno Una plantilla de 78 Y química 80 Bastante baratillo Para... Te lo haces en un momento Y ahí lo podéis probar, chavales Si realmente os renta Fijaros Ahí está Esta es la plantilla, ¿vale? De cesión de Carlos Vela Así que Está bastante barato 78 de media Química 80 Así que ni tan mal, chavales Ni tan mal No sé cómo meteré a Benzema, ¿vale? En mi plantilla Ya sabéis que la plantilla que me he hecho Me gusta bastante Pero bueno Al ser francés y tal Le puedo dar muchísima química Le puedo dar química con Kanté Con el club Ibericón, obviamente Matudí también le puedo dar química Mbappé Así que ojito Lo que voy a hacer ahí Con ese Benzema En FUT Champions Vamos a ver si me ríde, chavales Y bueno, la verdad Que al final Se han salido los partidos clave de la UEFA Y estoy bastante contento, tío Está bastante bien esto No me esperaba a final Hice el vídeo, ¿vale? Porque decía, joder Estamos en los cuartos de final De la Champions Yo creo que es el momento ya De que saquen algo, tío, ¿no? De que a ver Hoy juega el Tottenham Contra el City Y también juega el Liverpool Contra el Opuerto Pues algún partido tenía que caer Y al final han salido, chavales Han salido Ah, vale Que no he abierto los sobres Se me ha pirado No he abierto los sobres Casi se me olvida Vamos a abrir los sobres de la Champions ¿Vale? Hasta he estado a puntito De que se me olvidaba abrirlos Vamos a abrir esto Venga, abrimos primero El jugador único Vamos a ver si suerte, chavales Casi se me pira, tío Está ya aquí con el Benzema Benzema O no camina Y digo, madre mía Que se me olvidan los sobres Vale, ahí está Ojo Holandés En defensa Y tenemos a Delight Bueno 84 de media Para ser ahí De los más flojillos Delight está perfecto Vale, tenemos aquí a Delight Media 84 Vamos a guardarlo Vamos con los dos últimos A ver si suerte Y vamos a abrir Este, el de dos jugadores Ojo que son tres jugadores únicos De la Champions Son tres únicos Aquí no camina No hay suerte aquí Inglés MC Bueno Oslight Chamberlain Ahí está No son jugadores malos Por lo menos Eso ya me mola Oye, están saliendo Todos jugadores Que están en la Champions Bueno, ya está Thomas Ya ha llegado Thomas Para liarla Bueno Venga, último sobre, chavales Desearme suerte Sobre de tres jugadores De la Champions Le damos No camina Si es que yo no tengo suerte De verdad Bueno, dime que por lo menos Está chetado A ver Ojo portugués Madre mía A Bernardo, ¿no? No, no a Bernardo ¿Qué va a ser Bernardo? Si Bernardo sería Sería panel mínimo Digo panel caminante No, Bernardo no sería caminante Pone a Rafa 80 de media En la B, chavales En la B En la B totalmente Pero bueno Los podemos vender y tal Si alguien lo quiere comprar Así que bueno Los miraremos a la lista, chavales Porque no lo voy a usar para nada Y nada Hasta aquí el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Dejad ahí un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós 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 Adiós